¿De qué viven Iñaki Urdangarín y su amante? ¿Cómo pueden llevar el tren de vida que exhiben, yendo a esquiar a Vaqueira, escapándose a la playa o cenando fuera con salarios reducidos? Mucha gente se pregunta de dónde saca el dinero el marido de la infanta Cristina. Incluso se habla del dinero oculto que consiguió el yerno de don Juan Carlos con los chanchullos que le llevaron a la cárcel y nunca apareció. Ahora ha salido a la luz una pista nueva sobre cómo se mantendrá económicamente el ex duque. Después de quedar ante toda España como la gran cornuda, con su marido paseando a su amante hasta por los lugares donde iba con ella, La infanta Cristina vuelve a probar las mieles de la humillación más terrible. Tendrá que pagar una pensión a Iñaki Urdangarín si quiere que el padre de sus hijos guarde silencio y renuncie a escribir un libro por el que le han ofrecido dos millones de euros. Es la antesala de un divorcio que llegará en abril, a las puertas de la mayoría de edad de Irene, la hija pequeña del matrimonio. Esto es al menos lo que dice Pilar Eire, quien se atreve a asegurar que Iñaki Urdangarín firmará una cláusula que garantice que no hará declaraciones sobre su ruptura con Cristina y no publicará el libro de sus memorias. El órdago que ha colmado la paciencia de Cristina ha sido el viaje de Iñaki a Baqueira con Ainoa, donde algunos medios se han encargado de difundir que incluso durmieron en La Pleta, la residencia que usan los miembros de la familia real cuando visitan la estación invernal. Es el penúltimo capítulo del calvario conyugal de Cristina hace más un año. Cuando salió a la luz la existencia la relación extramatrimonial de la rubia Iñaki Urdangarín. Asegura en lecturas la periodista que su marido firmará este mes de abril una serie de cláusulas de silencio si quiere percibir una pensión por parte de su ex, que garantice el silencio del exjugador de balonmano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.